mi menor mi menor Bas Rey Rey ok yo te voy a dar yo te voy a dar r-re-re-re-re ya las pasan los wey re nomás existem hay amigos re menos de re le ponemos poquito de ají trajame allá Ré menor Así Con sabor a caijón Así Toma Al centro Al centro Correa Vamos ahí Una partecita Vamos allá Correa Vamos allá Una masa Porque sabe por qué Porque la guitarra Y el sol tenía un niño Era con guitarra y su pajón Pero cuando venía Y que venía de la revolución caliente Decía Revolución caliente Música para la gente Azúcar, clavo y canela Música para la muerta No te avergüences Limeña De tu barrio del ayer Ni tampoco No te avergüences Que viviste en la mansión Y recuerda con cariño Que naciste en callejón Que naciste en callejón No, no No, no No te avergüences Callejón, callejón Callejón, callejón Callejón, callejón No lo debes olvidar Jamás Callejón Donde tú hubieras pasado No lo debes olvidar Por una hermosa mansión Recuerda que en sus paredes, por la húmeda roída, son de Lima envejecida, son de Lima, son de Lima tradición. Recuerda que ayer en sus muros se colgaron mil poemas, que nacieron por Limeña, nacidas en Callejón. Recuerda que ayer en sus muros se colgaron mil poemas, que nacieron por Limeña, nacidas en Callejón. Cuando se rima, la sociedad lo botaba bajo el puente, le decían bárbaro, váyanse al barrio de los carayosos, de la iglesia santaza. Y no se puso a los rimas de frente, sino se puso a los barrios de los carayosos, recién después se puso a Francisco Pizarro. Francisco Pizarro. Así, con cariño y con amor. Y la mazamora por ahí la causa, ya saben, yo no he salido. Y la mazamora por ahí la causa, ya saben, yo no he salido. Y la mazamora por ahí la causa, ya saben, yo no he salido. No, 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 no te avergües en Limeña, de tu barrio del ayer, ni tampoco de acá al sitio, que un día no vio nacer. No te avergües que hoy día, que vives en gran mansión, y recuerda con cariño, que naciste en Callejón. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!